¿Puedo? ¿No? ¿Es un placer? ¿Puedo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡¿Está bien! ¡Mirad que no da bien! ¿Qué te da? Mira, ahí vamos a ir a dar ajo con pelo. ¿Cuándo ves? Ahí yo voy a dar ajo con pelo. Ya, me tolé que me bromece a que se entiende. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ¿cuánto veo? ¿Está por acá? Alejandra, lo que te pierdes por llevarte ahí al concierto de Luis Miguel con Iván Volando. Volando. Ay, voy a ver, María. Quédate por mí.